Mamá, ya me voy a casa de Lidia a hacer el trabajo. Vale. Nena, atate esos botoncitos. Mamá, pues si sos mamá quedó botoncito. Venga, atate esos botoncitos. Tati, me voy contigo. No. Jo, ¿por qué no? Nena, pues llévatela. Mamá, que si no, luego no para. Si me voy a portar bien. Mira, a ver, te está diciendo que se va a portar bien. Mamá, que luego empiezo a decir que sí que estoy aburrida, que si me quiero ir a casa. Y yo voy a hacer un trabajo muy importante con Lidia. Caruño, no te preocupes, que ahora tú y yo nos vamos a ir a dar una vuelta. Vale, mami, así me llevo al kiyoko a comprarme chuches. Así estás contenta. Mira, ven, así estás guapísima. Sí, estoy guapísima, sí. Venga, ven con cuidado. Me voy que llevo tarde. Ten cuidado. Ay, la niña que se ha dejado el libro. Cariño, Tulip. Mamá, mamá, no es lo que parece. ¿Qué no es lo que parece? ¡Tápate! Pasa para adentro ahora mismo. ¿Pero tú te has visto cómo vas vestida? Mamá, es que estoy en la edad de presumir. Ah, que estás en la edad de presumir, ¿no? Estás en la edad de estudiar. Mira, ya no hiciste las tareas. Pero ya no hice las tareas por culpa de tu hija. Pero, Julia, ¿qué maneras son esas de hablar? Pero es que es verdad, mamá. Siempre me como yo todo lo amarrona. Y fue su culpa que me estuvo dos horas encerrada en el patio. Eso me lo vais a explicar a mí ahora. Pero antes, venga, vístate. Tati, solo era una broma. Sí, claro, una broma, ¿no? Dos horas que me tuviste encerrada en el patio. Eso es una broma. Y encima coges mi pintalabios. Es que me gusta mucho tu pintalabios. Quítate esos labios de chorizo, anda. Venga, ahora ya me podías explicar qué es lo que sucedió ayer. A ver, mamá, resulta de que yo estaba en tu habitación con el móvil. Y ella vino y me pidió una bolsa de patatas. Yo le dije que no le iba a dar una bolsa de patatas. Y empezaste a reírte de mí y de que aquí la que manda eres tú. Pues sí, mamá. Si tú no estás en casa, pues la que mando soy yo, que soy la grande, ¿no? Aquí en casa aquí manda es tu padre y yo, nadie más. Mami, entonces yo estaba aburrida y yo tampoco me quería dejar su tabla. No, no, no fue así, no fue así. Pues entonces ella cogió y me puso, no sé qué fue ahí. Y me encerró fuera en el patio, mamá. Fuera en el patio, no ahora. Yo le pedí por favor que me abriera y no me abría la puerta. Tú y yo vamos a hablar ahora mismo. Pues mamá, cogió tu pintura, cogió la chaqueta de papá, lo cogió todo. Todo tampoco te pasa, que no rompí nada, que ahora quieres que me castiguen a mí. Pues no, porque tú eres la que te has puesto de modelito. Ah, que mi maquillaje es la chaqueta de papá, ¿no? Pues yo vamos a tener una conversación ahora muy interesante, tranquila. Por eso yo no hice las tareas. Y esto no es excusa ninguna para no haber hecho las tareas. Que sepas que como no haces las tareas y no quieres estudiar, mañana te voy a llevar a trabajar para que veas lo que es trabajar. Pues me da igual, si me quieres llevar a trabajar, pues me llevas a trabajar. Ah, y encima de vacilona, ¿no? Venga, tira para tu cuarto que estás castigada. Amiga, que al final no puedo oír, que mi madre me ha pillado justamente saliendo por la puerta. Sí, y encima me ha castigado y me ha dicho que me va a llevar a trabajar. Pero, pero, ¿cómo me va a llevar a trabajar? Si soy menos de edad, eso no lo puede hacer. Tú, dame el móvil ahora mismo. Mamá, pero el móvil no me lo quite. He dicho que me da el móvil. Te quedas sin móvil. Y ya te puedes cambiar de ropa. Ya, voy a cambiar mi de ropa ya. Mami, entonces yo estaba aburrida y como ya estaba con el móvil, no me quería ver. Mami, entonces yo estaba aburrida y como ya no me quería ver. Mami, no sé qué fue ahí que me llamó, me... Corriendo me choqué y yo... Es que si te decía que ibas a ir a todo... Esto no es excusa ninguna para no haber hecho lastral. Venga, ahora ya me podía explicar que lo que... Aquí en casa la... Aquí en casa la quien... Aquí en casa la quien manda. No, soy yo y tu padre, nadie más. No, tu padre y yo. Con que cogiste mi pintura y la chaqueta de... Con que cogiste... Con... Con que cogiste mi chaqueta... Con que cogiste... Ay... Mi pintura y la chaqueta... Ah, con que cogiste mi pintura... Cogiste... Ah, con que cogiste mi pintura y la... Ah, que con... Ah, que con mi maquillaje... Ay... Ah, con que... Ay... Ah, que con... Ah, que con mi cam... Camiseta, no hay envidia. Tranquila, que tú y yo vamos a hablar... Esto no es excusa ninguna para no haber hecho lastral. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.